TV5 Linares presenta TV5 Noticias, edición central Entregan Rincón de Juegos a Escuela Isabel Requel Medellinares Iniciadas faenas de pavimento en tramo Vallica Norte, San Antonio Encina Persona fue encontrada muerta calcinada en Río Loncomilla ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de sábado Vamos de inmediato con las informaciones Más de 2.000 niños reciben en el Mauresor los denominados Rincones de Juegos Para la estimulación temprana de sus habilidades Este beneficio llegó también para menores de la Escuela Isabel Requel Medellinares Para menores de 4 y 5 años que no disponen de espacios ni materiales suficientes Destinados a la estimulación en su hogar están orientados los denominados Rinju o Rincones de Juego La Escuela Isabel Requel Medellinares recibió uno de estos dispositivos para sus alumnos ¿Te gustó recibir este regalo? Sí ¿Sabes de qué se trata? Sí ¿Qué es lo que es? Una casita ¿Qué vas a hacer en esa casita? Jugar Son set que los niños se llevan a sus hogares y es ahí en donde ellos pueden desarrollar todo lo que tenga que ver con la imaginación, la creatividad Imaginar, explorar, representar distintas situaciones y así conocer y descubrir sus habilidades Son parte de los objetivos del Rincón de Juegos Un Rincón de Juegos yo creo que era un sueño que ahora se ha cumplido para ellos y para su familia Lo importante es que lo usen bien Hay que derribar por distintos motivos las desigualdades que son desde el origen y sobre todo con los más chiquititos Estamos en la escuela número uno entregándole un rincón infantil, un rincón juvenil para todos los niños para que ellos a su corte edad, hasta los 6 u 8 años, los niños pueden moldear lo que es su personalidad Por tercer año consecutivo se inició la entrega del Rincón de Juegos el cual beneficiará a 5.591 niños de toda la región 2.140 de ellos con residencia en el Maule Sur Tienes Jardín Acuarela, ubicado en el sector Nuevo Amanecer de Linares realizaron con 50 familias el primero de 3 seminarios sobre el juego como importante componente del proceso de aprendizaje en párvulos La experiencia contó con padres y apoderados, se replicarán en octubre y diciembre En el Jardín Acuarela de Linares se realizó el sexto seminario para la familia en el cual se capacita y realizan labores didácticas sobre la importancia del juego en el proceso de aprendizaje en los párvulos Primero, una tarea informativa con los apoderados y luego, estas 50 familias participantes experimentaron directamente dicha labor Luego, con una evaluación de este seminario Padres y Madres Apoderados formaron parte de este momento En octubre y diciembre se replicará el seminario Y cambiamos de materias Carabineros y la Fiscalía de San Javier investigan el hallazgo de un cadáver calcinado a orillas del río Loncomilla, comuna de Villa Alegre al interior de un automóvil la tarde de viernes Según el mayor Fernando Venegas, comisario de esa zona se trataría del fallecido de una persona de sexo masculino adulto En primera instancia que se encontraba un vehículo incendiándose Personal, al momento de verificar esa situación procede a efectuar el llamado a bomberos los cuales concurren y proceden a apagarlo y en esos momentos, después de ser apagado que bomberos, conjuntamente con Carabineros, nos damos cuenta también que había una persona calcinada en el interior hasta el momento tenemos instrucciones del fiscal en la cual viene la vocal en camino la CIAT para poder hacer peritaje y también el CEP que va a hacer peritaje un perito mecánico va a poder ver también las circunstancias técnicas si es que hay algo especial en cuanto al vehículo y no tenemos identificado todavía la persona estamos haciendo diligencias para poder averiguar solamente estamos sacando al dueño del vehículo a través de la patente el cual tendría domicilio en Linares no tenemos como, vuelvo a repetir la identificación de la persona y estamos trabajando en eso En TV5 Noticias les comentamos que un tramo de 6 kilómetros será intervenido con pavimentación en Linares se trata del camino La Vallica Norte y Llanos-San Antonio-Encina un mejoramiento que esperaban con ansias familias que lucharon por años para optimizar su calidad de vida Sobre todo en el invierno y en el verano el polvo no Así que es un gran logro para todos los vecinos de aquí Comienza la ejecución del proyecto de pavimentación de la ruta L409 que une Vallica Norte El Llano y San Antonio-Encina-Ninares 6 kilómetros que los vecinos esperaban ver mejorados con obras de seguridad vial de marcación y señalética Cinco años luchando por este anhelo ¡Ay! que me da pena que me emociona ¿Por qué me emociona tanto? Porque fueron dejamos los pies en la calle y gracias a la autoridad que nos escucharon claro de repente se ve que dice la gente ¿y cuándo? yo pero hay que hacer hay que hacer el trámite El proyecto está a cargo del Ministerio de Obras Públicas a través de su dirección de vialidad Se pone la primera piedra de un proyecto de asfalto 6 kilómetros muy pedido por la comunidad dirigido por su dirigente pedido por el alcalde los consejeros regionales bueno en fin como digo yo las obras no son solamente las autoridades sino que son de las personas que van a ser beneficiarios directos de ello La iniciativa es financiada por el gobierno regional de Maule y contempla una inversión de 1.257 millones de pesos y vamos a otras materias esta vez como culpable fue declarado el acusado por violación en la causa denominada El Tablón el Tribunal Oral de Linares consideró fallo dividido que existen pruebas suficientes que acreditan su participación en el delito Ricardo ¿qué puede decir? Ricardo En una decisión con fallo dividido 2 a 1 el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Linares decretó fallo condenatorio en el caso El Tablón acusación de delito de violación contra un ex barman del conocido restaurante de esta ciudad que habría perpetrado contra una joven que recién había ingresado a trabajar en el recinto en enero de 2018 Afortunadamente el Tribunal reconoció que las pruebas que se rindieron eran suficientes para establecer que los hechos habían ocurrido como lo señalaba afectadas desde un inicio es decir que no hubo consentimiento y desde ese punto de vista hemos obtenido una sentencia condenatoria que nos deja bastante contentos Esta vez con otros magistrados a diferencia del primer juicio ya anulado se consideraron las pruebas suficientes para acreditar el delito Es una tremenda noticia que los tribunales estén comenzando a darle un valor central a la declaración de las víctimas y también por cierto tender a jugar con perspectiva de género que es lo que todas las mujeres estamos demandando La sentencia será conocida el próximo 7 de agosto para el sujeto declarado culpable por lo menos se pide una pena desde los 6 años de un día Y por lo menos no se registraron conductores con ingesta de alcohol o drogas en Linares esto en un control preventivo realizado por Senda para fiscalizar la condición de las personas que conducen vehículos escolares En la plaza de armas de Linares se realizó un control selectivo de conductores de furgones escolares como parte del plan Tolerancia Cero a las drogas y el alcohol en la conducción La tarea es impulsada por Senda Maule destinada a generar conciencia y fiscalizar que aquellas personas que trasladan menores cumplan con las exigencias de la labor Me parece muy bien porque si viene al caso hay muchas personas que están consumiendo ahora está como a la orden del día la droga en las plazas en la Alameda así que me parece bien por seguridad claro La fiscalización consideró la aplicación de Alcotest y Narcotest a los conductores sin que ninguno de los controlados diera positivo a alcohol o alguna droga Fiscalizar a los conductores de transporte escolar con el propósito de verificar si ellos están en condiciones físicas y mentales de poder conducir y eso es la finalidad última es proteger a todos nuestros hijos protegerlos de cualquier accidente automovilístico en el IDA y venir de sus casas a los colegios El despliegue de estos operativos se realizará nuevamente y de manera sorpresiva Los padres y apoderados están muy contentos con esta fiscalización nos están pidiendo permanentemente que fiscalicemos en toda la región y no solamente en la región sino que en todo Chile Hasta la fecha en el Maule se han realizado 6.168 operativos 6.096 alcotests y 72 narcotests a los que han arrojado 57 casos positivos por alcohol y 9 por consumo de alguna droga En TV5 Noticias les comentamos que agosto es el mes de la solidaridad y en Linares el Hogar de Cristo inició este periodo con una alianza suscrita con la escuela Alejandro Guidi la tarea será colaborar en la generación de hábitos de una cultura de cooperación y apoyo para quienes más lo necesitan Un convenio de colaboración firmaron el Hogar de Cristo y la escuela Alejandro Guidi de Linares destinado a trabajar en materia de generar hábitos de solidaridad entre la comunidad educativa será una labor en la cual esperan comprometer a profesionales de la entidad social profesores, alumnos y familias ser más solidario ¿qué significa eso por ejemplo? tener más más amistades ayudar al que lo necesita también ¿qué te parece eso? poder ayudar a los que lo necesitan ¿está bien? ¿está mal? está bien va a ser un gran desafío ¿ya? porque para poder involucrar a los apoderados también ¿ya? y que quieran trabajar en beneficio de la comunidad ambas instituciones sellaron este trabajo en conjunto de fomento de la responsabilidad social ustedes tienen la expertise como colegios de formarlos de manera académica y también en que sean jóvenes y niños responsables socialmente y sensibles ante las problemáticas del entorno y luego el revisto trabaja con esas problemáticas del entorno ya con adulto mayor acá con personas en situación de calle con educación inicial se suma este establecimiento ubicado en el sector Nol Oriente de Linares a otros tres en esta comuna que cuentan con el convenio va toda la comunidad educativa no solamente estoy hablando de niños también estoy hablando de apoderados y del sector nosotros queremos que este convenio no vaya solamente al aula que vaya al apoderado que vaya a lo mejor el tío del apoderado la gente de acá de la comunidad que tenemos poblaciones muy cercanas entonces la idea es que vaya más allá como les digo del aula 100% involucrado se denomina este programa que espera dar un giro en la formación de niñas y niños en temas de actualidad de la salud pública en Chile está en crisis los tiempos espera para ser atendido por un especialista o para acceder a una operación pueden extenderse por años el año pasado 26 mil personas de hecho fallecieron mientras estaban en lista de espera para una atención ¿qué solución se busca esto? bueno lo conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias hace ocho años el ministro de salud Jaime Mañalich aseguraba que el gobierno le había puesto fin a las listas de espera en la atención pública tenemos que decir hoy día vamos a terminar con la lista de espera auge al 30 de noviembre del año 2011 y esto está cumplido con el paso del tiempo la Contraloría precisó que las listas habían sido reducidas de manera administrativa y artificial lo que abrió nuevamente la polémica en torno a las extensas esperas para operarse o atenderse en la salud pública ahora un informe del Ministerio de Salud reveló que durante el año pasado cerca de 26 mil personas en lista de espera fallecieron esperando atención de ese grupo mil pacientes tenían la garantía de cobertura del plan auge pero enfrentado a la pregunta de los periodistas el ministro evitó responder y prefirió hablar de otro tema ¿Cuáles son los avances que se van a hacer de la cartera por supuesto para el gobierno? Yo estimando con mucho respeto a las personas a este lugar me concentro solo en lo que hemos venido a hablar hoy día que es esta nueva estrategia de esta entrega gratuita de este medicamento Habla de que esto no se está manejando correctamente ni se están haciendo oportunamente los diagnósticos de tratamiento incluso estando dentro del plan auge que abarca distintos cánceres y enfermedades cardiovasculares y pulmonares serias peor aún en el caso de las listas no auge en que fueron 25 mil los casos de fallecidos Los servicios de salud más lentos son el Metropolitano Norte Aconcagua e Iquique que además es el que registra las más largas esperas a nivel regional con un promedio de 101 días De esa cifra que se entrega el 30% podría tener alguna relación de causalidad entre la patología y la no atención creo que tenemos que tomarnos este tema en serio nosotros hicimos una crítica muy fuerte en el gobierno anterior y esa crítica hay que mantenerla si hoy día las cosas no están funcionando Durante el año pasado el promedio de espera para garantías GES era de 105 días pero según datos del Ministerio de Salud durante el primer semestre del 2019 esa cifra bajó a 66 días El plan de inversiones en salud del gobierno buscará ampliar la oferta en infraestructura implementar de mejor manera el denominado hospital digital y fortalecer los procesos administrativos A continuación en TV5 Noticias revisamos como es habitual el informe del tiempo Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias gracias por su preferencia permanezca junto a nosotros y recuerde que mañana domingo a las 21 horas con 30 minutos les acompañaremos en nuestra edición de resumen Buenas noches TV5 Linares presentó TV5 Noticias edición central TV5 Noticias TV5 Noticias